Hoy es viernes, dale pa' allá ¿Qué es pa' allá? Para que se pegue el estar, papá Para eso trabaja uno, mira Yo aquí traigo toda la raya Pues para eso anda uno matándose en el sol Para eso uno se anda fregando el solazo Y luego para que vengan y te digan No, ¿qué es esto? ¿qué es? ¿qué procura? Oye, espérate, primero te uno Hay que quererse uno, hay que amarse uno Hay que tomar cerveza de la mejor Bolsón del mejor Traer la mejor morra Para eso es la feria, papá Ya tenerla guardada, ¿pa' qué? No, hay que gastarla Hay que darle gusto al gusto Al cabo, mundo ahí te queda Después se muere uno, güey Y no se lleva uno nada Se queda alguien más con lo demás No, mira, yo ando aquí, ya ando bañadito Ya ando cambiadito Si alguien quiere pasar por mí Para irnos a ahogar juntos En el alcohol En el alcohol Y en el bolsón En el bolsón Pues sí, compadre Yo te he puesto Te he puesto para cualquier situación Que involucre tomar Mamarse Hasta poetos al hijo, compadre Pues sí, compadre Hay que ir a los karaoke Hay que ir a los antros Hay que ir a agarrar unas mesas acá Unas morronas Que estén buenas Bueno A los cariocos es un decir Porque ahí hay pura luchona, güey Que además anda cantando canciones De Jenny Rivera, güey Y se te acaban viendo bien gacho, güey Cuando cantan las de dos cartones Ya me tomé dos cartones Tome tequila montones Y se te acaban viendo bien gacho, güey Piensa que tú eres su ex Que todavía no superan Es verdad, güey Pero ya con un bolsón Las luchonas Ya te las haces amigas, güey Te las haces amigas Una botellita Esas son las que se juntan con uno, güey Cuando uno anda medio calibrado Por eso Aquí estoy esperando, güey A ver quién pasa A ver quién se apiada del cacas Pero yo no veo nada, güey Pasan puros carros Y yo pienso que vienen por mí Ya le hablé como a tres o cuatro camaradas, güey Y no quieren venir, güey ¿Por qué son así, güey? Cuando uno trae, güey Es bien amable Bien acá Bien suelto con todos Pagando aquí, allá Pagando Y cuando ellos traen, güey Se sordean los vatos, güey No sé por qué son así Por eso dicen que amigos Nomás los que uno trae colgando Amigos Los amigos se cuentan con la mano Con los dedos en la mano, güey ¿Verdad? Porque cuando uno trae Bien suelto, güey Paga uno Y le diga Ay, cuando uno necesita, güey Nadie, güey No se parece ni un amigo, güey No, no Mejor las luchonas, güey Mejor nos vamos con las luchonas Son mejores amistades, güey Esas de perdido Se te quedan viendo feo Pero son buena onda, güey Mejor algunos al karaoke Ya ve las luchonas Que cantar canciones de karaoke De Jenny Rivera Ya me tomé dos cartones No llega el olvido Dale pa' allá Dale pa' allá Si Arnes, güey Que ronque sapo Con una luchona Jenny Rivera